Finalmente hoy estamos aquí, cielo y tierra, ellos y ellas estrellas, ellos y ellas semillas, porque están dentro de nosotros, porque no los olvidamos, porque su obra está viva, está presente. Creo que hoy más que nunca, queridos compañeros de las organizaciones, tenemos que unir estos lazos de lucha, de justicia, de verdad, de garantías, de no repetición. No descansaremos hasta encontrar a todos los desaparecidos. Aquí estaremos hasta encontrarnos. Porque los desaparecidos son los ausentes, siempre presentes en la memoria de sus familiares, pero los familiares queremos que estén presentes en la memoria de la sociedad. Desde hoy vamos a tener a nuestros desaparecidos en el cielo. Es una noche de victoria y de victoria y de amor. Es una noche en la que todos sabemos que ya nunca más vamos a desaparecer a nadie porque estar en el cielo, porque nuestros desaparecidos sí existen, porque nuestros desaparecidos están siempre en el corazón de nosotros. Por los desaparecidos, ni un minuto de silencio. Por los desaparecidos, ni un minuto de silencio. Todos esos seres vivos volverán un día e inundarán el mundo de alegría. No los vemos, pero sabemos que están con nosotros aunque no estén. Juntos somos luz y sombra que lleva alegría. Y a pesar de todo, son y no son compañía. Nos nombramos cada día y esperamos su regreso, su retorno de nuevo a la vida.